Muy buenas a todos chicos, estamos en Pokémon TCG Pocket Juego el cual llevo unas dos semanas dándole caña Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver lo que sería todo el juego Vamos a ver todos los apartados, vamos a hacer batallas, vamos a abrir sobres Como veis, soy nivel 17, por lo que he podido jugar no está mal Por aquí estarían mis estadísticas, 44 victorias, soy 92 puntos en total Mayor daño infligido y demás, o sea, le he estado dando bastante caña Mientras estaba en rodaje, porque son partidas relativamente bastante largas Esta sería mi cuenta donde sí que le he metido pasta, de acuerdo Vamos a hablar de las diferencias también entre meterle pasta o no meterle pasta Si merece la pena o no merece la pena Tengo la otra cuenta en la que he estado haciendo re-roll Y la verdad que sin gastarme nada de dinero He conseguido una baraja muchísimo, no muchísimo mejor Pero bueno, ya tendría el palo de fuego terminado Que también os la enseñaré si queréis en otro vídeo Tenemos logros desbloqueados y demás Como veis, tengo bastantes horas ya en el juego Y creo que puedo dar mi opinión al respecto de cómo funciona Pokémon TCG Pocket Así que chicos, no me enrollo más y vamos a darle caña a este vídeo Vamos a empezar hablando de lo que ha sido mi experiencia estas dos semanas Como bien sabéis, yo lo juego en iPhone, no tengo Android Pero el sistema de instalación al principio era más o menos parecido Para el tema de iPhone, lo que tuve que hacer es instalarme un VPN El Team Beer creo que se llamaba gratis Y te da completamente para hacer todo el proceso Luego tuve que cambiar la Apple Store a Nueva Zelanda Para ello no tienes que tener ninguna suscripción activa Es decir, si tenéis, yo que sé, el YouTube Premium Lo tenéis que quitar momentáneamente Meterle una dirección completamente random de Nueva Zelanda Y decirle que no se cobren los pagos Tienes dos opciones, o poner tu tarjeta de crédito O nada, que sería que básicamente cuando quieras comprar Pues ya lo pagarás, ¿de acuerdo? Hecho todo esto, ya podías descargarte el juego Y usando el VPN podías jugar En Android se hacía exactamente igual Más adelante, de hecho, esta misma semana Ya no es necesario el VPN Si es necesario para poder instalar la aplicación Pero una vez la tienes instalada Ya puedes desinstalar el VPN y jugar normal Ya se adapta a ti lo que sería el Apple Store Puedes hacer compras, puedes hacer todo lo que quieras Al menos en iPhone En Android, por lo que he estado leyendo Es bastante más fácil Ya que lo único que tienes que hacer Es bajarte una aplicación Con la cual puedes instalar aplicaciones externas Que ojalá lo tuviera iPhone, pero no Y directamente desde ahí ya puedes jugar Desde el minuto uno La verdad es que desde Android es muy, muy, muy sencillo Esa ha sido mi experiencia a la hora de instalar ¿De acuerdo? Era bastante engorroso Ya que yo tenía, yo que sé Estaba en la hora de la comida en el rodaje Y me echaba una partidita Tenía que encender el VPN La batería del móvil me volaba Así que, bueno Se agradece que ahora ya no sea necesario Todo el apartado de las VPN Como os he mencionado, tengo dos cuentas Tengo esta Que sería No es pay to win Pero sí es pay to fast Me explico Si le pones pasta Vas a conseguir las cartas más rápidas Y por lo tanto Vas a poder crearte los mazos Mucho más rápido Que si no lo eres Pero Usando los re-rolls Que de momento se pueden hacer Recordad que este juego Va a salir el 30 de octubre A todo el mundo Y de momento Solo puede jugar la gente Que, bueno Viaja Entre comillas A Nueva Zelanda Y serían básicamente Estas dos De acuerdo Les lo he dicho Esta es la que yo tengo de pago Me han salido muy buenas cartas De hecho Puedo crearme varios mazos Que revientan Literalmente al rival También he de decir Que he tenido bastante suerte Lo he ido posteando De vez en cuando En Twitter Pero bueno Tenedlo en cuenta Que básicamente Si le metéis pasta En vez de ser pay to win Es un pay to fast Vas a tardar muchísimo menos En poderte crear mazos Y reventar A lo que serían los rivales Ahora que ya os he explicado Más o menos Por encima Mi experiencia En el juego Estas dos semanas Vamos a ver Al completo Cómo funciona la aplicación Y todas las opciones Que tendríamos en el juego Como bien sabéis Este juego Básicamente Es de coleccionar cartas Y tenemos cartas Increíbles Tenemos las inmersivas Yo por suerte El domingo Mientras me tomaba mi café Y abría el sobre diario Me salieron Dos charizars Increíbles La verdad es que Está muy guapo Lo bueno de estas cartas Es que te cuenta un poco La historia de la carta Es decir Tú la puedes ver La puedes chequear Por todos los ángulos Sin ningún problema Y si la mantenemos pulsada Podemos ver Una pequeña animación Que sería El momento de la batalla En el cual Se ha capturado Esta imagen Las imágenes Son increíbles De hecho Se puede parar Para ir consiguiendo Lo que serían Wallpapers O fondos de pantalla Para vuestro móvil Porque hay imágenes Que la verdad son Brutales Está muy guapa Esta animación De las cartas Me gusta muchísimo Aunque Charizard Es el único Que tengo De ese estilo Es la única Que de momento Me ha tocado Por suerte Me socaron Dos en el mismo sobre Así que ni tan mal Porque para el Deck O la baraja de fuego Me viene increíble También tengo En esta cuenta Me faltaría El Moltres Que es lo que estoy buscando Pero bueno Lo tengo en la cuenta secundaria Y el día que se puedan intercambiar Simplemente me lo paso A mi cuenta principal Que esa es la idea Y ya estaría Tengo todas las cartas buenas De la De la free to play Metidas en En mi cuenta principal Las cartas Son increíbles Cada una de ellas Tiene un efecto Completamente distinto El brillo y demás Me parece espectacular Como está hecho La verdad es que me gusta mucho Visualmente Como se ven las cartas Y como las puedes gestionar Y la verdad es que Es una pasada Como se ven Aquí estamos viendo Algunas de las ex Que a mi me han ido saliendo Tenemos a Starmy Grande Starmy Me está dando una de victorias Luego os enseñaré Mi banzo de agua Pero es que es infalible De hecho Normalmente la gente Cuando ve la baraja Y si me sale bien Al principio Se rinden Se rinden Y se piran Lo bueno es que bueno Ahora mismo No tenemos Ninguna parte negativa Por abandonar las partidas Pero me imagino Que cuando ya esté abierto El juego A nivel mundial Si que tendrá repercusión El hecho de que tú Abandones una partida Me imagino que te quitarán puntos No sé cómo lo van a hacer Pero bueno De momento Abandonar las partidas Es gratis Entonces cuando ves a un rival Que te dobla Abandona partida Y vete a hacer otra Porque no pierdas el tiempo Porque no tienes nada que hacer Estas serían Algunas de las que yo He ido consiguiendo Tengo por aquí A mi Gengar Sabes que es mi Pokémon Favorito con diferencia Muy guapa esta carta Es la única que tengo así En X Pero la verdad Es que es súper bonita También tendríamos a Mewtwo Articuno y demás Cartas que me han salido Y la verdad Estoy muy contento Porque gracias a ella Me puedo crear Diferentes barajas Para ir probando Diferentes cositas Así que ni tan mal Ya hemos visto el apartado De las cartas X Y hemos visto Cómo se ven visualmente Todas ellas Vamos a ver ahora Los diferentes apartados Y es que si nos venimos A mis cartas Podemos ver todas las cartas Que hemos ido consiguiendo Pero es que aparte Tenemos por ejemplo El apartado de álbumes En los cuales puedes ir Recopilando Las mejores cartas O la galería Que tú quieras Esto tiene un beneficio De acuerdo Hacerlo Que hablaremos un poquito Más adelante Y tú te puedes crear De momento No sé si eso lo cambiarán Un total de 15 galerías De álbum Puedes juntar cualquier tipo De carta Todas las que más te gusten Asociarlas por tipos Asociarlas por categorías Asociarlas por como tú quieras De hecho voy a agregar Este Charizard Que es el que me ha salido Esta mañana Porque no lo tenía metido En este deck Deck de fuego Deck buenísimo Solo me faltaría Los Moltres Para poder empezar A usar este deck Tengo un Moltres Pero es un Moltres normal Y ese Moltres normal La verdad Es que no me sirve Para Para ir a fuego Con el resto De oponentes La verdad es que Está muy entretenido El juego Y engancha bastante Lo que serían Los combates Pero bueno Lo dicho Aparte de De hacerla pública Que con esto Lo podrían ver Todo el resto de usuarios Que tenga el juego Incluidos tus amigos Le podemos poner También etiquetas Las etiquetas Que nosotros queramos A modo de categoría ¿Cómo se usa? No tengo ni idea Porque luego Cuando vas a las galerías Creo que no lo puedes Reunir por hashtags Pero bueno Sin más Simplemente Mostraros un poquito Todas las opciones Que tendríamos En el juego ¿De acuerdo? Y estos serían Pues los álbumes Podemos crearnos varios Yo tengo por ejemplo Creado el de fuego Y tengo el de psíquico Que lo tendría justo aquí Con las cartitas Que me han ido saliendo De este tipo Bastante guay Solo tenemos Fondos bastante limitados Tenemos al Mewtwo Tenemos a A Pikachu A Charizard Y a Eevee Y las evoluciones Creo que no tenemos Más fondos Y luego tendríamos Las vitrinas Que es muy parecido A lo que serían Los álbumes Simplemente que aquí Vamos a colocar Solo una carta No me gusta mucho Como se ven visualmente Ya que se vería El marco vacío Y la carta por abajo Y demás Pero bueno Ahí estaría También podemos crear Un total de 15 De 15 vitrinas Podemos usar también Las etiquetas La podemos hacer pública Para que solo lo vean Nuestros amigos Para que la pueda ver Todo el mundo Lo que serían Este tipo de configuración Lo vamos a tener En los dos ¿De acuerdo? Y luego tendríamos El apartado De mis barajas En mis barajas Aquí te puedes crear Tú todas las barajas Que quieras De los tipos que quieras Bueno Hasta un total de 15 Es el máximo Yo creo que solo van a cambiar Porque 15 barajas Me parecen bastante poco Igual que 15 galerías Y demás Pero bueno Me imagino que todo esto Lo irán modificando A medida que el juego Vaya avanzando ¿De acuerdo? Y sobre todo Cuando sea el día 30 La salida oficial En todo el mundo La baraja La podemos personalizar Podemos personalizar El reverso de las cartas Podemos personalizar Lo que sería La moneda Y podemos personalizar También lo que sería El tapete El de Eevee Nos viene gratis Así que lo podéis colocar Aunque el tapete de Eevee Lo veo demasiado recargado Y cuando estás en partida La verdad es que A mí no me gusta mucho tenerlo Y básicamente Una vez lo tenemos Todo configurado Elegiríamos las cartas Que nosotros queramos Para este mazo Algo que tiene muy bueno Es que todo se puede personalizar ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo Tendríamos El El modo automático Que básicamente Lo que hace es El juego Te selecciona Las cartas Que él cree Que son mejores Mejores para ese mazo Y te crea un mazo Automáticamente ¿De acuerdo? Luego le puedes hacer Modificaciones y demás Pero bueno Aquí tendríamos Algunos colocados Tenemos a Moltres Está bastante bien Esta baraja 20 de 20 Recordad Solo podemos colocar Un total de 20 cartas Por cada mazo Y una vez nos crea Por ejemplo El de autocreación Lo podemos modificar Como nosotros queramos Pequeña recomendación Yo no usaría Tantos Pokémon Me explico Yo tiraría De dos Pokémon Tres máximo Según las evoluciones Que necesite Para estar a máximo nivel Pero no cargaría De siete tipos De Pokémon De tipo fuego Porque luego Sacarlos en baraja Te va a costar muchísimo Pero eso también Es un tema Que hablaremos más adelante Podemos personalizar También todo lo que sería El aspecto De la caja Para las cartas El aspecto visual Que se verá En el apartado de barajas Aquí por ejemplo Estamos creando Una completamente random Y aquí veis En autocreación Le podríamos elegir El tipo De baraja Que queramos que sea Por ejemplo Le vamos a colocar El de Para ver la diferencia Yo creo que Lo podríamos hacer En fuego Vamos a hacerlo en fuego A ver si hay mucha diferencia Entre mi baraja Y la que él nos da Y esta sería La creación Que él nos ha dado Tendríamos a dos Charizard Dos Charmander Esta estaría bastante bien Tendríamos el 100 pies Bueno yo le quitaría Quizá un par Las dos primeras Yo creo que se las quitaría Pero sí Sería muy parecido A lo que sería Mi mazo Y luego serían Las cartas De objetos Que también Si o si Las tenemos que meter Siempre en nuestra baraja Pero bueno A rasgos Y a grandes pinceladas Esta sería La creación De barajas Que tendríamos disponible Ahora mismo En el juego Luego tendríamos La zona de comunidad Que sería El tercer icono Que tendríamos Aquí abajo Y aquí básicamente Lo que podemos hacer Es ver Las galerías De otros jugadores Y las galerías Que han creado Nuestros amigos Esto básicamente Funciona a base De likes Lo bueno de todo esto Es que si os dais Like Como mutuamente Vamos a recibir Puntos de tienda Que nos van a venir Muy bien Así que Es una forma Indirecta De ir consiguiendo Puntos de tienda Simplemente Le damos al like Y se le agregaría A ese jugador Un punto de tienda Sé que parece Muy caótico Al principio Pero es muy Muy sencillo Y aparte Podemos entrar En su galería Ver si nos gusta O no Si nos gusta Le damos un like Iríamos al siguiente A ver que tienes Que guapo El Snorlax Muy guapo El Snorlax Y lo dicho Simplemente Pues eso Sería como Una pequeña Interacción social Con otros jugadores Que estén ahora mismo Y luego En la parte de abajo Veríamos La galería Que va subiendo Todos nuestros amigos Lo bueno es que Si tenéis amigos Os vayáis dando likes Para poder así Ganar puntos de tienda Que nos van a dar Que son muy interesantes Y nos servirán Para poder comprar cosas En la tienda La función de intercambio Todavía no está habilitada De hecho estoy esperando A que habiliten Para pasarme todas las cartas Que tengo en la cuenta Free to play A esta cuenta Porque tengo muchísimas Que me interesan Para mis mazos De esta cuenta Y por aquí Tendríamos pues eso Todos los amigos Y demás Una sección también Bastante curiosa Que simplemente Bueno Está ahí Y merece la pena Ser mencionada En el cuarto icono Tendríamos El modo de combate De acuerdo Y tenemos dos tipos De combate Tenemos el versus Y tenemos el individual Que sería El modo historia Es muy recomendable Hacer el modo individual Porque nos van a dar Objetos muy interesantes Aparte de los polvitos Para poder abrir más sobres Y luego tendríamos El versus En el versus Tenemos o el encuentro Privado para jugar Con nuestros amigos A cambio de un código O el encuentro al azar Que básicamente Te junta con Otro al azar De acuerdo Y luego tendríamos El individual Que sería este apartado De aquí En el cual Cada uno tiene Categorías Y dentro de estas categorías Tenemos misiones ¿Veis que pone dos de dos? Es porque yo ya he completado Las dos misiones Que tendríamos En este apartado Baraja de Ibisur Pues tenemos aquí Noquea el Pokémon activo Del rival Una vez Con el ataque De un Pokémon De tipo fuego Pon cuatro Pokémon Básicos en juego Son misiones Al principio Bastante sencillas Pero que nos van a dar Unas recompensas Muy interesantes Por aquí tendríamos La normal Que también la tengo Ya completamente Completada Luego tendríamos Esta de aquí Que sería La difícil La difícil O la normal No sé cuál es esta Pero bueno Ahí estaría También la tengo Casi casi completada Y por último Tendríamos La más avanzada Partidas avanzadas Que bueno Esto todavía No me he metido Estoy completando Todas las misiones Primero de De las anteriores Y luego ya nos meteremos aquí Tenemos las guías Sobre partidas Esto lo tenéis que hacer Si o si Al inicio de vuestra partida Aparte de que os dan Polvillos para abrir sobres También nos van a dar Grandes recompensas Como serían Las cartas Simplemente Es entrar En este apartado Ir siguiendo el tutorial Y en 30 segundos Las completado Y te dan las recompensas Son muy fáciles De hacer Y las recompensas Merecen mucho la pena Así que Dedicarle un tiempo Porque aparte También nos van a dar Misiones Y en esas misiones Nos van a dar Recompensas Así que el apartado De guía De la parte individual Tenéis que completarlo Si o si Otra de las cosas Otra de las cosas Que tendríamos En el juego Serían los intercambios Mágicos Y sería este apartado Amarillo Que tendríamos Justo aquí Ahí está Le hemos clicado Espero que lo hayáis visto Y básicamente Lo que podemos hacer Es elecciones Al azar Nos van a aparecer Nuestros amigos Y aparecerán Jugadores random Lo bueno de todo esto Es que nos van a salir Los sobres Que nuestros amigos O otros jugadores Han abierto Y en el caso De que nos interese Alguna Le podemos tirar Vamos a ver Si hay algo interesante Por aquí no Aquí tenemos un Vaporeon El Vaporeon me cunde Vaporeon me cunde Porque no lo tengo Y vamos a hacer Una elección mágica Para ir recargando puntos Se recargan cada Cada 24 horas Si no recuerdo mal Pero tenemos Diferentes formas De canjearlo Y es consiguiendo El intercambio Con Trofeos dorados De acuerdo Lo vamos a ver Ahora mismo Por 18 trofeos dorados Pues me recargaría Dos puntos de energía Y ahora si Le podría tirar A esta baraja Es al azar De acuerdo Así que vamos a ver Si con un poco de suerte Sacamos a Vaporeon Me molaría sacar a Vaporeon Sería bastante épico Esta de aquí 20.000 cartas De estas tengo Del Hitmore Madre mía Pues nada No hemos tenido suerte Lo bueno de esto Es que cuando termina La ronda Te marca Donde estaría la carta Que tú quieras Básicamente se giran todas Y podríamos elegir O sea Darnos cuenta De que si hemos estado cerca O no Siempre es importante Dar las gracias Porque como hemos dicho Cada vez que damos las gracias O interactuamos con otro jugador Esto nos va a dar Punto de tienda Que también es algo Que vamos a hablar Un poquito más adelante Ya no habría Ya no habría mucho más No Ya no habría mucho más Y los regalos Se van a venir aquí Cada vez que des las gracias Os las den a vosotros Y demás Van a venir a este apartado Y lo vais a recoger ¿Veis? Y te dice básicamente Por qué os la dan Agradecimiento por intercambio mágico Agradecimiento por partida Básicamente tengo por partida Porque en esta cuenta Me hincho a hacer partidas Lo que pasa es que últimamente La gente me abandona Ve mi mazo Y dice Pues GG Chaval aquí te quedas Pero bueno Ahí vemos Agradecimiento por partida Tu galería ha recibido Un me gusta ¿Veis? Ahí me daría un puntito Extra de tienda Y estos puntos Se van acumulando Y los vamos a poder Intercambiar Por suculentas recompensas Que vamos a ver Ahora mismo En la tienda ¿De acuerdo? Y serían básicamente Este apartado de aquí Podemos comprar relojes Dorados Relojes para abrir softwares Podemos comprar también Los fondos Para nuestras galerías Cartas imprescindibles Las cartas de objeto Imprescindibles Mínimo vais a tener Dos O necesitar dos de cada Cartas de De entrenadores también Y de profesores Y demás Dos de cada Luego tendríamos Otro tipo de moneda Para poder conseguir Lo que serían Las insignias Los accesorios Que esta es bastante Compleja de conseguir Y poquito más La verdad es que La tienda De momento Tampoco es que podamos Hacer grandes cosas Aparte de usar Los puntos De tienda Que conseguimos Gracias a las Interacciones Con otros jugadores Así que bueno Ni tan mal Un pequeño repaso A lo que sería La parte de la tienda Vamos a hablar ahora De los sobres diarios De cómo funciona De cómo se abren Bueno Si tenéis una cuenta normal Sin el pase premium Vais a poder abrir Un total de dos sobres Gratis al día Es decir Cada 12 horas Vamos a tener Un sobre disponible En el caso De que compréis El pase premium Que cuesta 9.99 Y las dos primeras semanas Te salen gratis Al menos de momento Vais a poder probarlo Gracias a esto Tenemos unas misiones especiales Que nos van dando Pues puntos dorados De tienda Y diferentes recompensas Puntos de abrir sobres Puntos de intercambio mágico Y demás Las recompensas Merecen bastante la pena Pero bueno Ahí ya Depende de vosotros Si queréis compraros El pase premium O no Yo lo he pillado Porque las dos primeras semanas Son gratis Así que si veo Que no me convence Lo que sería el pase premium Pues simplemente lo anulo Y no me habrán hecho ningún cargo Porque tenemos esos 15 días De margen Para poder usarlo Y a ver Un segundito Que me he equivocado Ahí estaría Y directamente Pues ya podríamos empezar A abrir sobres ¿De acuerdo? Luego tendríamos Los relojes de arena Que es lo que vamos consiguiendo Con visiones y demás Y que se pueden ir acumulando Los cuales nos van a quitar Bueno lo hice aquí Reduce en una hora El tiempo de recuperación De energía de sobre Para abrir sobres Se consigue por ejemplo Al completar visiones Se van acumulando por aquí Por ejemplo Yo ya veis que tengo 34 De alguna que otra misión Que he ido completando Vamos a ver ahora La interfaz De los sobres ¿De acuerdo? Y es que cuando le pulsamos A un sobre Podemos elegir Cual de los tres tipos de sobre Que hay a día de hoy Queremos abrir ¿De acuerdo? Tendríamos a Mewtwo Tendríamos a Charizard Tendríamos a Pikachu Si es la primera vez Os van a salir Unas cartas específicas ¿De acuerdo? En cada uno de los sobres Que eso también lo podríamos hablar En otro vídeo Pero la primera vez Que abrís el juego Os deja seleccionar Un tipo de sobre Según el sobre que abráis Os va a salir Una X específica Y un Full Art También específico ¿De acuerdo? En cada uno de ellos Así que bueno Ni tan mal En la parte superior Podemos ver Algunas de las cartas Que van a salir En este sobre Para ver cuál os interesa más O cuál os interesa menos La verdad es que de Pikachu He abierto casi ninguno Me he centrado En el de Mewtwo En esta cuenta Y en el de Charizard En mi cuenta secundaria Entonces bueno También podemos ver La tasa de aparición De cada una de las cartas En ese sobre Para que hagáis Un poquito vuestros cálculos Y aquí sí que vamos a poder ver Todas las cartas Que aparecen En este sobre ¿De acuerdo? Para saber si os interesa Abrir ese sobre O no Luego os tendríamos Las especiales Que serían estas tres doradas Que no he conseguido ninguna Cartas de dos estrellas De tres estrellas Y demás Así que bueno Eso también Hay que tenerlo en cuenta Luego en la parte de abajo Veis que tengo 160 puntos Serían estos de aquí Y estos puntos se consiguen Al abrir sobres Directamente Sean gratuitos O sean comprados Y en este apartado Lo que vamos a poder hacer Es comprar cartas sueltas Es decir Imaginaros que estáis haciendo Un Charizard Entonces vais a necesitar Un Charmander Vais a necesitar Un Charmillion Imaginaros que tenéis Dos Charizards Tenéis dos Charmandes Pero os faltan Dos Charmillions Pues directamente aquí Vamos a poder comprarlo La primera evolución Cuesta 35 La segunda cuesta 70 Y la última evolución Costaría 150 Yo os recomendaría Que los gastéis Con mucha prudencia Las cartas van saliendo Pero usadlos con prudencia Porque son bastante limitados Aparte de esto Nada más que objetar Y nos vamos a ir A abrir sobres Y ha llegado el momento Vamos a abrir unos sobres Vamos a ver Cómo funciona Un poquito por encima Vamos a seleccionar Al sobre De Charizard Estoy buscando Un Moltres Desesperadamente Ya que es la carta Que me falta Para poder crear El mazo de fuego Tengo los Charizards Tengo todo ya Y me faltaría Simplemente los Moltres Que me ha salido el normal Pero no el X Que es el que me interesa Porque da energía Por turnos Y demás cositas Muy interesantes Le clicamos Abrir un sobre Podemos abrir uno Podemos abrir diez Tendríamos algún sobre girado Que las malas lenguas Dicen que salen cosas Muy interesantes La verdad es que yo lo he probado Y creo que es más random Que otra cosa Tenemos una serie de sobres Los cuales vamos a poder seleccionar Vamos a seleccionar El girado De acuerdo Simplemente Le damos la vuelta Lo abrimos Un Lilligan Meh La verdad es que Meh Otra cosa interesante Si giramos todas las cartas Que nos han salido ¿Veis? Vemos el perfil de las cartas Y en ese perfil de las cartas Podemos ver Si es una carta buena Una carta ex Un full art O cualquier cosa Entonces ya sabemos Que en este mazo Va a salir Pura Pura carta mala Bueno mala A ver No hay cartas interesantes De acuerdo Porque las ex Son las que más daño hacen Y más estadísticas Y más de todo Entonces bueno Ahí tendríamos el primer sobre No me interesa Absolutamente nada Así que directamente Vamos a abrir otro sobre Tenemos 28 relojes De De arena Así que Ni tan mal Vamos a abrir otro sobre A ver Alguna interesante Le vamos a girar Y lo vamos a rotar A dedo De acuerdo La que salga Salga Esta de aquí Pum Te ha tocado Venga Seleccionamos Abrimos Deslizamos Hay algo interesante Lo miramos No hay nada interesante Tío Spirrow Duoduo Frostmoth Bellsprout Cadabra Cadabra Bueno cadabra Cadabra Aunque ya la tengo Es que es complicado Ya tengo muchas cartas Y es muy complicado Que me salgan cartas nuevas Nuevas A ver Otro sobre Podemos abrir Uno más Uno más Último sobre Dame algo interesante Tío Dame algo interesante Vamos 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 A ver Uh Hay un sobre girado Pues vamos a pillar El de al lado Why not Venga Deslizamos Miramos bordecitos Spoiler No hay nada Ok Nascotonis Juana Chinchino Madre mía Que pesado Chinchino Salen todos los sobres El Chinchino Yo creo que cobra Cobra por salir O algo Madre mía Que pesadilla de carta Es que la tengo 415 veces De estas 755 200 son Chinchinos Vale Eh No puedo abrir Más sobres Así que bueno Bueno Y subo a nivel 18 No está nada mal Simplemente abriendo sobres Ya veis que ganar experiencia También es bastante fácil Y ahora Vamos a jugar unas partidas Vamos a ver ahora El versus Vamos a ir a partidas Para que veáis un poquito El funcionamiento De todo el juego De hecho Tengo mi baraja De agua Del tipo agua Baraja Bastante Chetada Lo bueno es que en todo momento Podemos ir viendo nuestra baraja Así que directamente entramos Para que la veáis un poquito Por encima Pero básicamente Me centro en dos Pokémon ¿De acuerdo? Tendríamos a Staryu Dos veces Y a Starmai Dos veces Y encima EX ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una carta muy rápida Es una carta que solo necesita Dos de energía Para hacer su máximo daño Entonces es una carta súper rápida Y aparte Retirarla del campo de combate Nos sale gratis Y el resto serían objetos Tenemos intercambio Del rival Tenemos Coger dos cartas Una carta Que el intercambio Nos salga más barato Que por cierto Esta la tengo que cambiar Porque el intercambio Aquí no me sirve Porque Starmai Cambia gratis Entonces bueno Eso ya lo cambiaré Simplemente ahora Para que lo veáis Vamos a echar Una partidita Le vamos a dar a jugar Buscando rival Se busca súper rápido Y lo he dicho Las partidas Suelen ser muy rápidas Aunque se alarguen mucho A lo sumo Serían 5 minutos Así que vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos En esta partida Jumain Vamos a ver Cruz Es decir Que empieza El rival Vale Por aquí algo interesante Tengo el Articuno Que lo puedo sacar Al campo de combate Así que nice Tenemos a Starmai Ya ahí preparado Pero no tenemos A ver que saca Un Venonat Ostras Ostras Lo tiene complicado No sé que más cartas Va a tener No tiene más cartas Para sacar Es decir Que debe tener objetos O evoluciones En la baraja Vale Me saca dos cartas suyas Ok Puedes hacer algún movimiento Uf Lo tengo bastante mal Tengo el de agua Uy Otro Starmai Pero no me sirve Porque no tengo las pre-evoluciones Entonces Ahí está Sacamos a Misty Misty va a cara o cruz Tiramos una moneda Por todas las caras Nos va a dar uno de energía En este caso Uno de energía Y nos va a hacer tiradas de moneda Hasta que salga una cruz Por lo tanto Ya empezamos con Doble de energía En Articuno Por lo tanto Yo ya puedo atacarle Con Alagélida Le hago 40 de daño Pero él todavía No tiene energía Por lo tanto Esta no pinta muy bien Porque si le debilitamos La carta que tiene Principal Y no tiene más cartas En el banco El jugador queda eliminado Directamente De acuerdo Así que son partidas Como veis Bastante rápidas Vale Ha evolucionado Se cura Ok 80 Yo le quito 40 Ya tiene uno de energía Me puede atacar ahora De hecho me ataca Polvo venenoso Me va a envenenar Efectivamente Me va a envenenar Me va quitando 10 por turno ¿Cómo se arregla el veneno? Lo vuelves a poner en el banco Y luego lo sacas Y se cura De acuerdo Ya le puedo hacer el ataque tocho Lo primero Me voy a curar Ahí está Curamos un poquito A ver Le haría Ay No Se ha retirado Es que cuando ven en mi mazo Es lo malo Tío Pero bueno Nos llevamos un puntito Nos llevamos la victoria Me hubiera gustado Finalizar bien En el combate Pero bueno Aquí veríamos las recompensas No, no me he llevado ni un punto Porque no le he llegado a derrotar Tío Me llevo 0 puntos Pero me llevo experiencia Así que ni tan mal Nos sirve para subir de experiencia Y sobre todo Le damos las gracias Vamos a ver Si esta nos sirve Madre mía Llevo 20 minutos Y 20 minutos Que los rivales se retiran En cuanto ven mi mazo Increíble Increíble Pero cierto Nacor Vamos allá Por favor Dame una partida normal Si me da igual perder ¿Sabes? Quiero que la gente vea un poquito Cómo funciona el juego Vale A ver qué mazo tiene Uh, salimos nosotros Perfecto Vale Uh Estario por aquí Perfecto Lo ponemos delante No me gusta mucho ponerla delante Porque la tengo que chetar todavía Pero bueno Tengo la evolución Justo abajo Tengo un ataque Tengo dos cartas Vale Me da una curación Mmm Vamos a A pillar dos cartas De nuestro De nuestra baraja Ahí está Velocidad X Es que le tengo que quitar La velocidad X Es que Tengo que cambiarlo Por una tarjeta roja Tío Una de estas dos Eh No puedo hacer nada No puedo hacer nada Así que Pasamos turno Vamos a ver qué es lo que nos hace él Ya tiene uno de energía Así que cuidado Saca una carta ¿Qué me vas a hacer, crack? ¿Qué me vas a hacer? Uh, Farfetch'd Cuidado con esta baraja, eh ¿Va a ir por el tipo Psíquico? Sí, ¿no? Porque la energía Uff Uff Cuidado, eh Que si no soy rápido Lo bueno de mi baraja Es que es una baraja rápida Si te sale bien al principio Has ganado Pero si se te va complicando Buah Otro Starmy, tú Pero ahora sí que la puedo evolucionar, eh Así que Le metemos uno de agua aquí Le metemos la evolución Me gustaría que me hubiera salido Uff Algo más, eh Me puedo curar Voy a curarme para recuperar algo de vida 130 Nos ponemos full vida Podríamos cambiar su carta principal Pero es que tampoco Pasamos Pasamos turno No puedo atacar Necesito dos de energía con mi Con mi Starmy para poder atacar Entonces Bueno Esperaremos Uh Evoluciona Cuidado con ese cadabra, eh Cuidado, cuidado Clafeiri me hace 20 de daño Ok Lo aguantamos bien Vale Podemos robar una carta Y nos da energía Ya con esto tenemos La energía a tope Ya podemos atacar De acuerdo Oh Starryu Ahora sí Ahora sí que se viene Porque lo primero lo colocamos en el banco Ahí está Lo vamos a poder evolucionar En el siguiente turno Le metemos la energía A nuestro principal Y lo reventamos de una Hacemos 90 de daño Le podríamos subir el DPS a 10 No, no lo podemos Porque hemos usado la otra carta Así que directamente Le atacamos Y le reventamos su primera carta Con esto ya hemos ganado el primer punto Así que bastante guay Ya nos llevamos un puntito Aunque perdamos ¿Qué vas a hacer? Vale Me sacas a Farfetch'd Lo tienes sin energía Así que me imagino Que se ve obligado A meterle energía Si me quiere atacar A ese Farfetch'd Hostia no Sigue chetando al de atrás Cuidado Cuidado con ese cadabra Vale Otra Sabrina Y otra energía La energía voy a empezar a dársela Al de abajo Porque ya podemos hacer la evolución Ahí está Y ya tenemos intercambio Entre estos dos Starmy Es decir Cuando uno está tocado Entra el otro Sin ningún gasto de nada Y de mientras Pues puedes ir curándolo Y demás Atacamos 90 Pum Dos cartas Dos puntos Pero mucho cuidado Porque si el rival Nos mata Una carta EX Las cartas EX Cuentan doble ¿De acuerdo? Así que si me mata A este Starmy Me quita dos puntos Eso tenéis que tenerlo claro Uy A la cazame X Si no Es el X A ver No 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 es el X Uy Reventada Veis Él se va a llevar dos puntos Hostia Cuidado ahora Estoy bastante jodido Estoy bastante jodido Porque no tengo nada En la recámara Que me salga un Articuno Por favor Que me salga un Articuno ¿Dónde estás? Ahí está Vale vale Articuno Ahora poco a poco Lo podemos ir chetando Lo colocamos en En baraja Ahí está Le damos la energía Al Starmy de arriba Para poder atacar Aunque le quito 90 Ojo Espérate Lo tengo Una Sabrina Intercambiamos carta Tiene que poner Si o si Al Hunter No le queda otra Y al Hunter Lo reviento Porque yo hago 90 de daño Y él tiene 80 Así que Jugada maestra Sabrina Increíble Pum 90 de daño Hunter muerto Ganamos el tercer punto Muy buena jugada Esta de hacer el intercambio Con la carta de 130 Ahí no tenía nada que hacer Victoria Y nos llegamos También Tres puntitos Increíble partida Ha costado encontrar Un rival Que quisiera jugar Toda la partida Pero bueno Ni tan mal La verdad es que está muy bien El mazo de Alakazam Le tengo que echar un ojo Ya que yo esta carta También la tengo Pero no sé muy bien Que cartas se pueden usar Luego lo miraré por Reddit Así que Ni tan mal Ya habéis visto como funcionan Los combates Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos hecho un repaso A todo lo que es El juego de Pokémon TCG Pocket A día de hoy Vamos a aprovechar A recoger Todos estos agradecimientos Por partida Ni tan mal Madre mía Y eso que la mitad O casi todos Se han retirado Pero bueno Al menos han dado las gracias Es un beneficio mutuo Así que Ni tan mal Puedo abrir un sobre Tengo 16 Polvos Así que Directamente Vamos a abrir un sobre No para despedir el vídeo Por favor Mol3 Por favor Por favor Por favor Mol3 Mol3 Por favor Mol3x Mol3x Por favor Por favor Vamos a abrir Este Vale Te ha tocado Deslizamos Vamos 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 No Hay algo interesante Oh Ojo Pero no Creo que no es Mol3 Creo que no Vale Gulu Magmar Uff Se viene Ninetales Se viene Se viene Vamos Uff Estoy nervioso Oh Acabar el vídeo Con un Mol3 Sería épico No Otro Starmi Tío Tengo como 3 o 4 Starmi Podemos regalarlo Podemos sortear En el canal Yo creo que Cuando esté el juego Ya veremos lo que hacemos Pero bueno No está nada mal Es un pedazo de carta Que me está ayudando A Carrilear Toda mi partida Así que Ni tan mal Una muy buena carta X Y ahora sí que sí chicos Poquito más Por aquí voy a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribíos al canal Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!